Buenos días, vamos a resolver una inequación con una variable en la que aparece en el primer miembro una fracción algebraica. Por ese motivo, ese tipo de inequaciones también se llaman inequaciones con términos racionales. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo que para que x menos 1 partido por 2, partido por x más 1, sea mayor o igual que 0, entonces esto se puede deber a que x menos 1 sea mayor o igual que 0 y x más 1 sea mayor que 0. Mayor que 0 porque tenemos que evitar, no igual a 0, porque tenemos que evitar que el denominador se anule, ya que entonces tendríamos una división por 0 y eso nos llevaría a un infinito que tenemos que evitar. Lo que estamos diciendo aquí es que simplemente positivo partido por positivo nos da positivo o igual a 0 en particular. La otra posibilidad es que x menos 1, el numerador sea menor o igual que 0 y que x más 1 sea menor que 0. Entonces tendremos menos, es decir, menos partido por menos, por la regla de los signos, sabemos que también es igual a más. En particular puede ser igual a 0 cuando el numerador se hace 0. Bien, voy a borrar esto para que necesito espacio aquí a la derecha y continuamos. Entonces, si sucede lo que tenemos en la primera línea, esa primera posibilidad, entonces, al llevar el menos 1 al lado derecho de la inequación, tenemos que x tiene que ser mayor o igual que 1. Por otra parte, si llevamos el 1 al lado derecho de la desigualdad, x tiene que ser mayor o igual que menos 1. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos lleva a esto. Si dibujamos el esquema de tres rectas, las rectas de los números reales, superpuestas una sobre otra sobre el 0, podemos ir representando qué es lo que eso quiere decir. X mayor o igual que 1, pues nos dice que desde el 1, ahí tenemos el 1, tenemos que ir a buscar todos los números que estén a su derecha, hacia el más infinito. El más infinito. Esta parte, esta semirrecta, la estamos desechando. Por otra parte, si x es mayor que menos 1, ahí tendríamos el menos 1, eso quiere decir que a partir del menos 1, debemos también coger todos los números que están a su derecha, hacia el más infinito. Por lo tanto, esa parte de la recta, esa semirrecta, que estoy dibujando de forma discontinua, también la desechamos. Y ahora, considerando que estas dos cosas hay que conjuntarlas, eso nos lleva a la intersección de dos conjuntos, hay que tomar todos los puntos que están en un conjunto y en otro conjunto. Es decir, por ejemplo, este punto, que también está aquí, pues también estará en la solución. Ahí vamos a poner la solución. La solución de estas dos partes. En cambio, este otro está aquí, pero no está aquí. Entonces, este punto no podemos tomarlo. El primer punto que tenemos que, el más pequeño que podemos tomar es el 1. El 1. Y como el punto 1 en la semirrecta que va de 1 a infinito pertenece a la semirrecta, porque tenemos una desigualdad débil, también lo tomamos en la solución parcial. Esa que estamos discutiendo. Así que desde 1 hasta el más infinito. Repito que esta tercera recta de los números reales representa la solución de la intersección de las dos de arriba. De esta y de esta. Por indicarlo de alguna manera. Bueno, entonces podemos escribir el intervalo de solución parcial. Todavía no hemos terminado porque nos falta discutir el caso de abajo. Y vamos a escribirlo. Esto es desde 1 hasta más infinito como parte como semirrecta de la recta de los números reales. Vamos a hacer ahora algo muy parecido con la otra posibilidad. Si x es menor que... Si x menos 1 es menor o igual que 0 entonces x tiene que ser menor o igual que 1. Y por otra parte si x más 1 es menor que 0 x tiene que ser menor que menos 1. Pues vamos a hacer como digo exactamente lo mismo. A ver qué solución encontramos de la intersección de las dos que voy a mostrar arriba. Ahí tenemos el 0, 0 y el 0. Si x tiene que ser menor o igual que 1 entonces desde 1 ahí está el 1 tenemos que ir a buscar todos los puntos que están a su izquierda. Todos los que están a su izquierda. Y sin embargo tenemos que descartar los que están a su derecha. Continuamos. Si x tiene que ser menor por otra parte que menos 1 menos 1 estaría aquí ahí más o menos la desigualdad atención que es fuerte entonces tenemos que ir a buscar todos los puntos que están a su izquierda. Y ahora vamos a descartar los puntos de la semirrecta de su derecha. Ahora tenemos que intersecar estos dos intervalos semirrectas mejor dicho siguiendo el mismo razonamiento que hemos hecho arriba en el caso anterior. Todos los puntos que están a la izquierda de menos 1 y estrictamente a la izquierda del menos 1 no lo tomaremos compatibilizan las dos soluciones parciales de arriba. Es decir estamos haciendo la intersección. Por lo tanto esta solución parcial va desde menos va desde menos infinito hasta menos 1 incluido excluido el punto menos 1 porque fijémonos bien que el menos 1 está excluido por la razón de que la desigualdad segunda es una desigualdad fuerte. Claro si este el menos 1 está aquí evidentemente pero si en la primera recta pero sin embargo no está en la segunda por lo tanto no puede estar tampoco en la solución de la intersección de las dos. Muy bien no hemos terminado aún falta un último paso que consiste en reunir la disyunción debe traducirse por una unión reunir las dos soluciones que hemos deducido esta esta de ahí y esta de ahí dibujamos otra recta para hacer el gráfico para entenderlo bien y entonces a ver voy a pintar de otro color amarillo por ejemplo para que se vean qué soluciones tendremos que compatibilizar ahora esta y esta esto lo borro así porque es un punto excluido bueno pues haciendo la intersección digo la unión perdón la unión debido a la disyunción de estas dos soluciones parciales amarillas lo obtengo todos los números que están a la izquierda de menos uno hasta menos infinito con la reunión de todos los números incluido el uno que están que están a su derecha hasta más infinito hasta más infinito y por supuesto descartando los que están entre esos dos extremos el extremo superior de la semirrecta de la izquierda y el extremo incluyendo eso sí el extremo inferior de la semirrecta de la derecha por lo tanto ya podemos decir que la solución la solución viene dada por el siguiente conjunto desde menos infinito hasta menos uno añadiendo la semirrecta que va desde uno incluyendo el extremo inferior hasta más infinito y aquí hemos terminado con elijo y aquí Gracias.